Con mucho cuidado, la jovencita Salas pone el alien Es el alien que vamos a utilizar para la siguiente semana Saludos muchachos Mira, saluda Hola Ana Así me quedo mi alien que yo corte, lo dibuje y corte Ahora Ana, si no te quedo un rebello y no Ya, es de tu, Gina Tenemos pruebas con eso Obviamente fui yo Y una forma y el contador Con la cara Bravo Mundano Ahora sí Ahora sí